Sin duda que cuando hay ingenio... El emprendimiento. Claro, claro, claro. Todo es posible y desde chiquititos también hay que enseñarle a nuestros hijos a ganarse la vida. Sin duda. Hay muchas voces, hay muchos papás que dicen, no, los están explotando esto, eso. Pero enseñarles un oficio a nuestros hijos son herramientas para toda la vida. Claro, ellos tienen que acudir a la escuela, ayudar en casa como tiene que ser, pero enseñarles a nuestros hijos a ganarse la vida, pues si a uno les llega a faltar, a la edad que sea, no se les atora la carreta. A ganarse la vida como lo hacen estos dos pequeños hermanitos, los hermanitos Toretto, cuya historia le vamos a presentar ahora. Lleven sus aguas, cocas, aguas y cocas, llévele, llévele. Aprovechando su primer día de vacaciones escolares y la gran afluencia de personas en la fila de vacunación contra el COVID-19 al sur de Saltillo, la mente visionaria de Toretto, de 10 años, y Ángel Alvarado, de 12, los llevó a emprender un pequeño negocio de venta de agua y refresco. La idea surgió luego de que el pequeño Toretto, de 10 años de edad, acudió a recibir su primera dosis en el módulo de la Plaza Sendero Sur y observó que la gente sufría de sed y calor ante las altas temperaturas, siendo ahí donde vio la oportunidad de emprender. Fuimos a vacunarnos y vimos que nosotros traíamos agua, pero muchas personas no traían y se nos ocurrió la idea de vender aguas. Mi papá y yo nos pusimos de acuerdo, mi abuelita compró las aguas, me las trajo y así surgió y las empecé a vender. Los hermanos Toretto llevan el comercio en la sangre, pues su familia se ha dedicado por años a este oficio, el cual han adoptado por voluntad propia, a pesar de su corta edad, lo que de acuerdo con su padre, José Alvarado, fomenta en ellos el deseo de superación personal. Nosotros siempre hemos sido comerciantes y ya que lo lleven también así en la sangre, pues es algo bien. Hay que seguirlos apoyando en las ideas que tengan ellos. Pues muchas veces, a veces como papá, a veces te cierras, o sea, por ejemplo, pues hay papás que dicen, no, cómo vamos a andar haciendo eso, cómo vamos a andar llevando, trayendo, pero pues es una iniciativa de ellos, o sea, que lo vean por ellos, no por uno, ¿verdad? Claro, también el estudio, ¿verdad? Primero que nada, pero apoyarlos en sus decisiones. Aunque la jornada de vacunación habilitada para estos días ya terminó, los toretos esperan ansiosos la llegada de la próxima semana para continuar con su pequeño negocio, pues tienen como objetivo recaudar el capital suficiente para comprar juguetes desarmables. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.